Estamos con el profe Tupac, acaba de culminar la actividad aquí en Ataliba Roca, concurridísimo con la presencia de los adultos mayores de Doblas y de Quehue, y este viernes le tocó a Ataliba. Bien, este viernes nos tocó acá en Ataliba porque precisamente el viernes pasado tuvimos complicaciones con el tema de la lluvia, ya se nos anticipó el mismo viernes que la gente de Ataliba tuvo complicaciones con lo que era el transporte y la gente de Quehue había tenido también complicaciones para poder juntar la gente para venir acá. Pero bueno, hoy el clima estuvo propicio para venir. Bueno, y un montón y una movilidad bárbara y súper prendidos, súper enganchados con todo. No, el adulto mayor tiene eso, por ahí llega un momento que están con este problema del sedentarismo, con el tema de la quietud y bueno, es algo que se propone y se plantea desde este programa que, bueno, es bien activo. Actividades que van desde lo que es la parte física, el trabajo de lo que es la parte cognitiva, lo que es las actividades del brain gym, bueno, lo que es el trabajo con baile, también tiene un poco de coordinación, movilidad y bueno, básicamente en este caso como tenemos la participación de tres localidades, que vayamos integrándonos entre cada uno de nosotros, porque nosotros cada vez vamos formando parte de ellos y ellos parte de nuestro. Profe, ¿qué cantidad de alumnos está teniendo y que concurren cada viernes? Mira, en promedio fácil son 60, por ahí, bueno, hay casos específicos en los cuales acompaña algún familiar, dependiendo del lugar que haga sede y también se prendan a las actividades. La idea, bueno, es siempre manejar lo que es la parte integrativa y estamos invitando, bueno, cada vez a más gente que se sume a esta propuesta. Gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes.